buenos días que calor que hace dios mío qué calor hemos pasado esta noche o sea ha sido de verdad de verdad de verdad exagerado una calor para morirte hoy voy a la tienda voy a la tienda y después de la de la tienda voy a venir a casa le voy a poner a victoria su piscinita y la voy a meter y ya a partir de la semana que viene o la otra no sé exactamente voy a abrir aquí ya no sé si la semana que viene o la otra como izan ya se suelta en la tienda y ya más o menos lo puedo ir dejando alguna tarde solo para una tarde esas tranquilitas de último de mes que hay poca gente o época faena o se puede apañar el suelo voy a empezar también a llevarla a la playa no la voy a llevar a las cinco de la tarde ni la voy a llevar a las dos del mediodía pero por lo menos a las seis y pico las siete que ya el sol no quema tanto pues sí me gustaría llevarla y y que conozca la playa del momento no la conoce la he llevado de muy pequeñita y todavía no la conoce pero ahora que ya tiene más que ya 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 sabe lo que conoce más las cosas y está más espabilada pues me gustaría llevarla que juegue con la arena su reacción al meterla los pies en el agua tengo que decir que claro es que tengo la playa aquí enfrente mirar tengo aquí la playa la tengo a cinco minutos con la carretera está y la tengo ahí pero sinceramente es una pena que teniéndola tan cerca pues no no la estamos aprovechando y haremos eso a partir de ahora pues ya haremos si tanillo una semana uno de mañana y otro de tarde y luego a la inversa iremos cambiando y oye trabajaremos media jornada cada uno por lo menos tendremos un poquito de vida propia y para disfrutar el verano y luego para descansar en invierno me estáis preguntando muchísimo muchísimo sobre la tienda online no es decir que todos los productos que yo vaya comprando como novedades ofertas y demás yo todos los voy subiendo a la para la web voy a repasar a los inventarios porque claro yo inventario tengo mucho pero cuando pongo una cantidad cuando se van acabando se agota y aunque tengo más como no lo vuelvo a a reponer pues me quedaría en el limbo y eso que todo lo que vaya trayendo nuevo lo veis subiendo los enlaces directos a la a la tienda los tenéis en todas mis redes sociales en tiktok en youtube y y en instagram todo lo tenéis ahí y estoy aquí trabajando porque me voy a ir a la tienda y luego a la vuelta os veo y así le damos de comer al bichito y no os perdáis sobre todo que eso es lo que yo quería decir que no os perdáis sobre todo los vídeos de mañana y de pasado porque es mi cumpleaños y va a haber como dos vídeos porque porque hay sorpresas os van a gustar así que nada cuqui me voy a trabajar y a la vuelta vayamos a la historia de la piscina de cómo reaccionar la primera vez que la voy a bañar en agua fría y y y y y y y y y El cultivo hoy va a comer mi niña frutita, va a comer hoy papilla de melón. ¿Te has visto el melón? Me encanta. Va a tirar esto, ¿no? Venga, come melón. Hoy le vamos a hacer, mira, me ha sobrado biberón, me he hecho un poquito de leche, que tengo un poco de alcohol, y se lo meto en su termo. Tenemos unos caemosis. Esa nevera hay que sentir la fuerza. Mira el que chupeto en él le pega. ¿Está bueno, hija? Bueno, yo me voy a ver la novela. ¿Necesito? Eh, eh, mira, 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 está hincando los dientes. Mira, mira, está hincando los dientes. Tú no tienes que decirlo. Mira, 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 mira. Lo de la novela, ¿no? Madre mía. Si no se estropea la novela. novela turca contra novela mexicana a ver cuál se ve en la tela y no se ve la novela si cuando ponemos la nueva ya hasta la propia bueno cariño hasta la tele aburrida esta señora se lleva un trozo se lleva un trozo míralo está bueno trocito cariño me preguntan muchas veces si me da miedo darle trozo y digo que no es normal que se atragó ante el principio y la mía está muriendo a morir de trocitos todos los niños se atragantan al principio ya tengan seis meses que tengan 24 si no le das trozo ni nada absorbe mucho eso ya no es da igual que tenga mira otro trocito que va que tenga seis meses que tenga 12 si no comió trozo nunca la primera vez se va a atragantar entonces con triante mejor esto se lo voy a triturar y se lo meto en la papilla hoy hoy papilla de melón hoy con esto ya en casa he comprado pizza para mañana domingo mañana por el domingo por la noche toca pizza y no lo voy a discutir con nadie salada de pasta o sea mañana por la noche pizzas y os quería enseñar una cosa porque hemos ido a comprar a carrezur porque acostumbro a ir los viernes pero ayer no fui a echar a la máquina de de carrefour las las monedas pero monedas de céntimos de dos céntimos de cinco céntimos hasta de 20 más no he hecho hasta de 20 y con lo que veamos compro esta vez no he comprado mucho porque como había bastante he pedido el dinero o sea sé que te cobran un tanto por ciento lo sé porque mucho me lo habéis comentado que he hecho que pedió el dinero y luego entrado a comprar y me ha gastado menos de la mitad si no queréis el ticket para comprar vais a caja y está en el dinero vale no se queda más comisión que la que la máquina lo digo porque hay gente que no quiere comprar y prefiere el dinero pero que compraba me parece curioso mira he comprado esta caja de ya te como que vienen tres viene un ya te como normal otro normal y un ya que soba ya que soba está ya a un euro 90 o sea vale un euro 90 yo no sé comprar 90 céntimos cuando salieron vale pues los tres cuestan cuatro euros con 50 y ahora te regalan una toalla que es esta mira ve martín enseña la toalla hay varios colores está el rojo el naranja y el verde yo menos el verde está dos si me han tocado yo voy a decir porque dos mirar es de microfibra eh mira qué chula está bien es de microfibra que es lo que más me ha gustado vale pues entonces cuesta cuatro euros con 50 un pack ahora el segundo te sale a un euro 50 o sea a 70% y yo he cogido dos pensaba que era comprando tres packs o sea tres cajas que te regalaban la toalla y no es en cada caja que te regala la toalla ya te salen a seis euros los dos packs a un euro ya te como un euro ya que soba vamos está súper bien y luego nada pizza mi mamá las de prosciutto prosciutto atún y cuatro quesos y gel que cookie donde vas mira que grande está el más cariñoso la creo no pero él sí en cariño que no creo que te caigas ahí mi niño pues eso y iba a hacerte para comer ya te como o pizza pero martina veces a la rosa y esa es la naranja martín ha hecho ensalada de pasta que ahora le ponemos un poquito de mayonesa y un poquito de atún y listo por qué pinta niña pero bueno ya que ya estoy utilizando mi que me regaló la seguidora lo estoy utilizando que tengo mis cosas de la tienda se me está yendo fenomenal pero mira todavía no se puede dar a la neta porque mi hermana está de fin de semana en casa rural pero cuando vuelva se lo doy y nada que vamos a comer tengo mucha hambre o tengo una cosa tengo sueño y tengo hambre se me pusiera elegir prefería dormir pero va a ser que no pues tú has hecho ensalada de pasta vas a comer ensalada de pasta bonita nos has dado por saco todos con la ensalada de pasta ya que he hecho ensalada de pasta coméis todos está ensalada de pasta ayer hice el pechuga de pollo rebosada que la rego sello y la frey yo que me pere con el aceite la que la freyo la cocine yo que la hice desde cero yo me faltaba matar el pollo pero a los animales no se les pega ni nada eso lo hace otro tú ya lo compras pero eso no se hace no pedís a los animales y nadie comió solo lisa ni yo y tuve un pequeño error de dejarla en el horno en vez de la nevera y nadie ha querido comer se queda la pecho anterita hombre toda la noche el pollo en la en el microondas hoy en el horno con la calor que hace a ver que se come el pollo que coge una sermanerosidad esa que te mueres yo no de cookie que calor que calor y domingo el cookie se ha quedado durmiendo con victoria la ya se queda viendo la novela joaquín hijo luego vendrá a visitarme y yo me he venido con martina que se ha venido a hacer mi compañía porque sí sí o no hay un rato hoy se ha venido martina conmigo porque hoy hacemos esto lo suelo poner aquí para que se vea porque si no es que está tan 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 al fondo que no se vea pues eso que se ha venido martina conmigo porque hoy a las 7 van a venir a hacer intercambio de pulpos y entonces se ha venido a eso mira como lo tengo a la tienda o sea es que ya no tengo más capacidad no tengo más capacidad no sé no se ha enseñado que el carrito al final lo puse aquí porque todo el mundo se daba con el pico del carrito y al final lo he cambiado y he puesto aquí esta pequeñita isla que me queda súper bueno y el aire caustito sale frío y supongo que entre mañana o pasado me traerán ya los helados vale pero de momento para utilizar la never el congelador de momento he congelado todos los polos estos a cuantos salen 15 o 20 estos son 15 estos son 15 y aquellos son 20 pero vamos no se llen mucho que luego la competencia copia tenemos poca imaginación y nada cookie vamos a hacer ahora balance de lo que nos hace falta para mañana y si me sé si están muy buenas hay que comprar regalices que se nos están agotando hay que comprar aritos que todo el mundo los compra y nadie sabe que son veganos o sea para que veáis que no hay diferencia hay que comprar zana horia que también están en acero la chucha de metro también se está vendiendo muy bien hay que comprar pezquitos tiburones no porque los he repuesto que más hay que comprar hay que comprar la fruta esta también se vende muy bien la rata no se vende muy bien las ratas en cuanto se terminen las elimino hay que comprar plátano relleno y por aquí por aquí por aquí por aquí tenemos que comprar vale de esto tengo para reponer ahora sandías tengo para reponer esto lo traje de nuevo y planté de nuevo la verdad que se está vendiendo muy bien esto que voy a comprar más vale por aquí tengo que comprar la culebra tengo que comprar pies de pica tengo que comprar los besitos azules y esto también lo el repuesto también se está vendiendo muy bien y yo creo así las cerezas de brillo que se vende muy bien me encanta comer no ya te veo ya te veo ya y ahora que lo que vamos a hacer es que voy a hacer etiquetas ahora de aquí que tengo que comprar vale de aquí voy a comprar ojos ojos me quedan tres ojos me quedan tres ojos de la caja entera se va a comprar ojos como la del mundo está bien fresas no me preocupa porque tengo otra caja entera por aquí los semoyes están bien y los zombies también están bien para de regalites tengo ya no voy a volver a comprar esta marca más porque son súper pequeñitas o sea no me han gustado tengo que comprar de ésta de ésta si se está vendiendo bien de ésta tengo de ésta tengo de ésta también voy a comprar porque también me está faltando y voy a comprar también esta de coca cola tampoco le voy a comprar al mismo proveedor porque no sé qué pasa con este proveedor pero las trae diminutas súper pequeñitas no me gustan a mí me gusta la grande como ésta y me habéis preguntado mucho por la de melocotón que sí que la tengo ahora la voy a comprar en vez de ser así blandita por fuera que sea más durita para que hay que comprar es me preguntáis mucho por eso vale fresas no son fresas son merengues merengues de nata y fresa como novedad también tenemos las brujas las brujas también las hemos traído hay unas cuantas hay como novedad también tenemos las mariposas que también se venden muy bien y aquí tenemos la regalite que estás de lado que está súper buena pero no sé por qué no la compran la gente es muy tradicional probar cosas nuevas porque hay que probar cosas nuevas porque por ejemplo esas están muy muy buenas mira ayer viene una nena y me decía quiero comprar conchas no tienes conchas y le digo sí sí tengo conchas y le di a probar esto vale que es igual el cucurucho que es igual que la concha pero la concha tiene menos como yo digo que ahora menos por dentro y se tiene más quería probar y se le debe probar otra cosa y le gustó muchísimo o sea que hay que probar cosas nuevas y nada cookie vamos a preparar un súper pedido que tenemos que por cierto me falta meter esto voy a meter esto y voy a preparar también estos son pedidos que tengo voy a preparar las etiquetas y los voy a preparar para que mañana el lunes salgan a primera hora que yo creo que va a utilizar tres cajas voy a utilizar tres cajas que tiene este súper pedido que de momento es uno de los más grandes que tengo dime el nombre martina porque es que tengo que mandarle pero ella es es lava martínez pues cariño de momento te llevas el premio mira todo lo que ha pedido lleva tubito de sal tubito de tijuana que se vende muchísimo tiene aspitos tiene fuegotes tiene puntazos son súper buenos a mí es una de las que más me gusta este luego como no hubiera cogido el puntazo fuegotes que es lo mismo pero más picante luego se lleva la pizza para compartir espero y deseo que tenga con quien compartirla se lleva google y se lleva baiconera las tiras se lleva otros golazos se lleva asquitos de las dos clases o sea se lleva monchitos se lleva fresas que las presas las viendo una auténtica pasada volvimos a la infancia con el por el cucurucho o sea una pasada una pasada o sea sin duda uno de los más grandes que tengo mira porque llevo toda la tarde con una familia maravillosa ya toda la tarde conmigo porque es que ni ellos se quieren ir ni yo creo que se vayan pero es que quiero grabarlos para que los veáis hola 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 que estaba debiendo agua hecho así la pañada martina la pañada martina la pañada que me pasa en menos de un minuto pobrecita que te han hecho me hemos bañado pues ya habéis visto el cookie una familia maravillosa llevan toda la tarde con nosotros porque encima se han hecho amigos del cookie y el cookie es raro que se encaje tanto pero está dando aquí estoy con mi amiga que es mi compañera de por las tardes y por las mañanas está intentando sacarse el carnet de conducir pero está gozando un poquillo un poco un poco mucho 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 aquí la voy a tener todas las tardes hasta que se saque el carnet ¿cuántas veces has subido ya? 6 ahí es nada pero bueno la próxima como va de parte mía ya de mi tienda que he comido mis chuches mágicas porque son mágicas vas a probar claro y en la próxima prueba esto lo digo yo la próxima prueba porque mis chuches tienen algo especial algo especial y verás como vas a probar mandalo un segundo a tu marido todo el mundo me dice yo quiero salir pero luego me impacta la cámara bueno ella se va a abrir un canal de youtube y ya os diré cual es y tenéis que ir todos a verla ese o ese los cereales no los cereales no los cereales no mira mira que hace papá mía que te pasa la gata que? toma besarlo toma te has cariñado últimamente no cereales no no quiere cereales no quiere cereales se va a poner buena ahora la bañamos no cereales no cereales no quiere es que me estás haciendo pedoreto me la estaba escupiendo toma no quiere quiere que la coja no quiere cereales está muy bueno ve se me hace me lo cupe me lo cupe me lo cupe te bañamos te bañamos y si se las hago menos espeso con biberón si no yo creo que si pero primero la bañamos venga primero en agua va al principio le gustaba mucho la comida le gustaba mucho los cereales le gustaba mucho la fruta y ahora no le gusta nada ahora lo ocupe todo no quiere nada solo biberón no se si es que era la novedad lo que era pero ahora no lo quiere ya no lo quieres no? así que nada cuqui me quedo aquí mañana video especial mañana es mi cumpleaños no lo quiero decir hasta ahora estoy orgullosa de la edad que cumpla estoy orgullosa de cumplir años porque ya lo importante es cumplirlos y de que este año tenga victoria conmigo así que nada con mis hermanos un beso super fuerte me voy a bañar a victoria me voy a darle un biberón de cereales de momento es lo único que puedo darle los cereales en biberón se los toma muy bien pero en papilla así que nada cuqui nos vemos mañana chau chau